Música Quien los viera, tan grandotes y tan llorones. Vimos a un Lorenzo arrogante, cínico, burlón, ese que no tolera a los de a pie, anda ahora chillándole a la ONU, a la OEA, alegando que el gobierno de la Cuarta Transformación los amedrenta y que el pueblo los persigue. ¿Se están dando cuenta cómo sí son golpistas? Cuchilaron al tigre y ahora se topan con pared y saben que con el pueblo no se juega. El juicio político contra el árbitro vendido sí va. Amigos, me da muchísimo gusto poderlos saludar a través de un nuevo video de este, su canal de Mercado Político. Antes de entrar de lleno con la información, les agradezco. Se suscriban, se active la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso deseando de todo corazón estén pasando un excelente, excelente día y así nos vamos de lleno con toda esta información. Traen sus estrategias, traen ya ahí dos que tres cartas bajo la manga para poder zafarse de toda esta situación. Pero chequen ustedes, antes de mostrarles la nota, les vuelvo a preguntar, como en alguna otra ocasión en un video, ¿usted en quién confía más? ¿En el INE o en el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues ahora resulta, según estas encuestas, que la gente confía más en el INE, que les genera más confianza que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Hágame usted el reverendo favor. Pues así, estos medios de oposición, lo que están tratando de manejar en sus portales, cheque usted, este es el medio, el Pasquín Inmundo, el panfleto, dice que el 68% confía en el INE, el 58% en el presidente, el 54% en el tribunal electoral y el 30% en los partidos políticos. Ayúdeme a demostrarles de qué lado está el pueblo mexicano. Póngame ahí en los comentarios que le genera este resultado, esta encuesta, es real, es a modo. 68% de los mexicanos confía en el INE. Póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto lo voy a leer. Y bueno, vamos con este tema de la consejera que les dio tremenda exhibida a estos árbitros que están vendidos porque tampoco en el INE se pusieron muy de acuerdo. Se reveló ahí varias situaciones referente a las candidaturas de Morena en Guerrero y en el estado de Michoacán. Y bueno, por su parte, Ciro Murayama así le dio y con todo a su compañera Claudia Zavala, quien ella decía pues hubo hubo candidatos de otros partidos políticos que tampoco presentaron sus gastos y pues a esos no se les hizo nada o no se les aplicó la pena máxima que era pues que precisamente perdieran su registro como candidatos. Esto es lo que escribe Ciro Murayama, dice precisión relevante es falso o sea le está diciendo mentirosa a su compañera consejera que el INE México dejara pasar precandidatos que no presentaron sus informes de precampaña. Lo explico en la siguiente infografía. Pero esto ya lo hace Ciro Murayama a través de su cuenta de Twitter para mí no estaría en tiempo porque para eso hicieron la comparecencia y para eso estaban ahí los representantes de cada partido político y en ese momento pues Ciro Murayama no desmintió a su compañera Claudia Zavala. Decía que no te confundan todos quienes hoy son candidatos debieron presentar informes de precampaña no sólo los que hicieron precampaña un total de 6.494. Entonces ¿a quiénes sancionó el INE? Pues a los de Morena. Dice a quienes participaron en un proceso interno de selección tuvieron actividad proselitista y ocultaron sus ingresos un total de 49. Quienes son válidamente candidatos quienes sí rindieron sus informes y quienes realmente no hicieron precampaña por lo tanto no tenían que presentar esos ingresos y gastos. Pues este criterio no aplicó evidentemente para todos los candidatos y eso fue lo que durante la comparecencia revelara su compañera Adriana Favela que precisamente les dije Claudia ¿verdad? Adriana Favela quien precisamente esta acción carece de legitimidad esto que dicen no se reportó no procede a la cancelación tanto de las candidaturas de Félix Salgado como de Raúl Morón y otros candidatos de Guerrero que sí fueron registrados a pesar de que tampoco entregaron sus informes de gastos de precampaña así alegaran no tenían precampaña pues fue la misma situación y no se aplicó el criterio para todos y así pues este video que se hizo muy viral a través de las benditas redes sociales de esta consejera pues que en su cara se los dijo les dio tremenda exhibida y lo que encontramos fue una serie de montos que los involucrados no reportaron por ejemplo en el caso de Félix Salgado Macedonio 19 mil 872.48 pesos y ya se ha dicho que eso es apenas el 0.37% del gasto o la cantidad que se había autorizado para los gastos de precampaña o sea es una cantidad ínfima ¿sí? ahora yo creo que este elemento sí se tiene que tomar en cuenta porque si no entonces la sala superión no lo hubiera puesto entonces creo que sí lo tenemos que tomar en cuenta y en mi caso por eso llego a la conclusión de que no procede la cancelación del registro pero vean otra cosa en relación con las personas registradas como candidatas en la gubernatura en el estado de Guerrero por varios partidos políticos la única persona Ambrosio Guzmán Juárez de redes sociales progresistas fue ella la única persona que presentó su informe de precampana que ahí en fuera todos los demás de la coalición Juntos Sabemos Historia del Movimiento Ciudadano del PRI de ARD del PAN del PES de Fuerza por México y obviamente de Morena no presentaron un informe de precampana y tienen ahorita una candidatura entonces siguiendo lo que dice la sala superior entonces la conclusión que tendríamos que llegar es que tendríamos que iniciar un procedimiento oficioso obviamente para entonces verificar que estas personas no presentaron su informe de gastos de precampana y entonces llegar a la conclusión de cancelar ese registro y lo mismo sucede en Michoacán y en tantos otros estados que pasó lo mismo pero bueno aquí o todos coludos o todos rabones queda más que claro que no es parte de la democracia como están presentando estos datos bueno pues aquí ya le dijo mentirosa Ciro Murayama a esta consejera que se atrevió y que fue precisamente una de las que no votó a favor de que le retiraran la campaña a estos a estos pues todavía está en resolución esto se puede decir candidatos son precandidatos bueno pues ahí sigue en desarrollo este tema hasta el momento de la grabación y parte importante de este asunto es lo que revelaba precisamente Raúl Morón Orozco quien es uno de los afectados que tiene que pues responder ante esta situación con toda la gente que tiene la confianza en que le van a regresar su su candidatura pues él hablaba precisamente si Lorenzo Córdoba no quiere rendirle cuentas al pueblo mexicano pues mínimo que a los legisladores les dé la cara y de que este juicio en contra del árbitro vendido si va como el procedimiento es que que vamos a hacer en contra de los consejeros y consejeras que ratificaron el acuerdo nuestros legisladores federales tanto de Morena como PT están platicando y están planteando se está elaborando una demanda de juicio político seguramente y en esa demanda habrá todos los elementos todos los argumentos jurídicos y legales para interponerla me parece que hay materia para este tema porque aparte no es el único asunto que está este en debate y que los consejeros han introducido en el debate de reforma política está también la sobre representación que es un tema que se ve en reforma política y que no tenían por qué los consejeros introducirlo en este momento cuando ya estamos en un proceso electoral ellos no están para modificar la norma ellos están para hacer que se respete tal cual está no pueden modificar ni menos legislar jugar el papel de legisladores están asumiendo atribuciones que no les corresponden por eso nuestros compañeros están con la idea de demandar en juicio político y más cosas que seguramente ellos van a acumular en esta demanda de juicio político están ustedes de acuerdo en esta demanda que se va a presentar para el juicio político a estos a estos consejeros pónganmelo ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer y es que sin duda también ya comenzaron esta estrategia de intentar desacreditar a como dé lugar al gobierno federal porque mire decía exclusivo López Obrador no recibe a Córdoba y desde el INE buscan apoyo en la ONU a través de Blachelet así estas notas mire esta otra de Lord Montajes ahí la voy a acercar más fraude anticipado el presidente que presume de ser padre de la democracia es en realidad su mayor amenaza ahí está pues la firma de Carlos Loret de Mola y no no solamente son estas notas chequese usted también pues esta otra de cómo personalidades internacionales y organismos civiles ya le están brindando su apoyo al Instituto Nacional Electoral se blindaron esto es la realidad se intentaron proteger porque pues evidentemente sabían que ante estas acciones pues no se iban a quedar de brazos cruzados ni tanto como los candidatos ni el pueblo mexicano personalidades y organizaciones civiles de México y otras naciones respaldaron la labor del Instituto Nacional Electoral y le llamaron a distintos actores políticos a respetar la autonomía e independencia de la institución electoral en nuestro país pues bueno ahí también cómo es posible que la mitad de los consejeros que bueno fue este más uno en esta situación en este voto no estén de acuerdo ¿por qué? porque hay irregularidades en lo que están ellos dando su fallo pero amigos como siempre la opinión más importante es precisamente la de ustedes déjenme saber ahí en los comentarios pues su opinión al respecto de esta situación mi nombre es Ceci Villalpando un gusto como siempre que me hayan acompañado hasta este minuto del video los invito a que se suscriban a este su canal activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes les mando un beso un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y los invito para vernos en un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!